Buenas tardes, muchas gracias por visitarnos. Bienvenida, Paola. Muchas gracias. Estábamos ansiosos porque nos vengas a hablar sobre todo de la presentación de tu ópera prima. O sea, ya tiene su trayectoria, pero sigue dándote alegrías y vas a estar por acá. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una versión libre de Hamlet, de William Shakespeare. Nada más y nada menos. Exactamente. Arráncase con los chiquitos. Sí, bueno, es que también me agarró en un momento... Gracias. Gracias. Me agarró en un momento donde tampoco es que tenía 20 años. Entonces tenía un recorrido ya, porque si no, la verdad que sí. Yo no recomiendo a los 20 años agarrar un Hamlet. Claro. Pero además fuiste desafiante porque sorprende la propuesta que incluye en escena tanto a actores como al público, ¿puede ser? Claro, porque arrancó en el living de mi casa. Ah, me encanta. Contame detalles, ya. Bueno, porque justamente lo que hace es traer lo que es el reinado de Dinamarca a una empresa familiar, a una familia. Pone el foco en la familia y la lupa en el vínculo entre madre e hijo, entre Gertrude y Hamlet. Y bueno, hubo un actor que es Damián Lomba, que es quien representa a Hamlet, uruguayo, bueno, como todo el elenco que es uruguayo, y él está viviendo en Argentina, vio la obra en el Teatro Metropolitan, y bueno, hace tres años me está quemando la cabeza, hay que hacerla en Uruguay, hay que hacerla en Uruguay, bueno. Bueno, conociendo tu trayectoria, ¿cómo fue hacer el casting para esta obra? Ojo tenés que tener. Creo que sí, un poco. Igual siempre nos seguimos sorprendiendo, la verdad. Pero fue, bueno, me colaboraron obviamente la productora, Miriam, Damián, muchísimo, fue como... Me fueron presentando gente en la virtualidad, que es el mundo que no sé es tan afín hoy en día, y bueno, y ahí lo fuimos armando, de poco a poco, juntándome, con algunos me reuní más, con otros menos, Fiorella, que hace Ofelia, Fiorella Botaioli, como acaba de filmar una película de Hernán Casciari, que era la parte que se filmaba en Uruguay, pero es un texto argentino, que se llama La Uruguaya, a ella la conocí por ese proyecto, que fue como muy reconocido ahí en el medio, y bueno, nada, Carla Moscatelli, que hace Gertruis, me la presentaron, y hice el Zoom, cerré el Zoom y dije, es ella, sin duda, y es un personaje muy importante dentro de la obra, porque es la madre, digamos, y todo gira en torno a ese vínculo. Después está Álvaro Armandugón, que sé que es un gran actor de acá de Uruguay, y la verdad que está componiendo un villano, un tío padre, como le decimos nosotros, es el tío padre, y está muy bien en el rol, y está Gustavo Antunes haciendo Polonio, que es como el tío gracioso, pero complicado también. Paola, porque la verdad que tiene cuestiones muy profundas, y bueno, como todo, pero tiene cuestiones oscuras allí, tiene cuestiones familiares, ¿cómo se mantiene vivo? ¿Cómo se mantiene vigente? ¿O qué nos pasa a los humanos que permitimos, que hacemos, digo, que esas cosas tengan una actualidad tan grande, como de repente se escribió hace tantos siglos? 1500. ¿Qué te parece? ¿Cómo banca 522 años una historia así? Es increíble, yo creo que son las grandes estructuras de la literatura del teatro, de nuestra historia, y por eso son textos que se agarran y siguen siendo contemporáneos. Para mí tiene que ver con las estructuras dramáticas, o sea, plantean familias, plantean régimenes de poderes, bueno, Hamlet está muy fundado ahí, en la cuestión del poder. Y me parece que eso es, lamentablemente, vivimos en un tema capitalista, neoliberalista, que es lo que sigue rigiendo hoy en día. Y justamente la obra habla mucho de eso, cuestiona la forma de familia occidental cristiana, básicamente, que está tan en el tapete hoy en día, y pretende justamente interpelar a ese modelo de familia. Y lo que es, y en particular, esta obra, ojalá las paredes gritaran, pone también el foco y, digamos, interpela directamente a los jóvenes, ¿no? A Hamlet, es un adolescente, es un Hamlet millenial, y que, y lo que le pasa, ¿no? Sus planteos, lo que pasa con los jóvenes hoy en día. Digamos que, en mi caso, a mí lo que me sucede es que cuando hablo con mi madre, ponele y yo le pregunto cómo es que no te cuestionabas tal cosa, y me dice, es que nosotros no nos cuestionábamos y no cuestionábamos. En mi generación, por lo menos, yo siento que sí nos cuestionamos más, pero hubo un momento que no nos animábamos a cuestionar tanto, y yo creo que los jóvenes hoy en día, gracias a una fuerza mayor, o a ellos, en realidad, se cuestionan y cuestionan. ¿Cuánto de Paola y su familia hay en esta versión? Todo, todo, pero de la mía y de las madres de las actrices que lo compusieron, de los padres de los actores que lo compusieron, de las actrices también. Es ahí, sí, hay como un trabajo muy constelativo dentro del proceso. ¿Y qué pasó con la familia cuando lo fueron a ver? Porque a veces te ves identificado y puede haber un reclamo. Me incluíste así, me planteaste asá. No, porque yo siempre me encargo de decir que son dispositivos inaugurales, son imágenes que uno tiene y después eso se transforma en un trabajo, en este caso es ficción, que también podría ser realidad, lo dice Hamlet en la obra. Pero no es un trabajo documental. Bien. No es un trabajo, sí trabajo desde la improvisación y sí aparecen las vidas de los actores. A mí me interesa mucho eso, trabajo desde las personas. Es algo que me interesa. Creo que la composición de un material que se corre de la escritura de escritorio, valga la redundancia, que lo respeto muchísimo, pero que es un trabajo más en conjunto y que después sí aparece. Es un trabajo horizontal que después se pone más vertical a la hora de editar, reescribir, todo. Definir, claro. Pero hay algo primero que es horizontal y para mí es muy bienvenido eso. Paola, el Hamlet que vos planteás, este protagonista, ¿es mucho más parecido al Hamlet original que a lo que nosotros fuimos como jóvenes? No, es una mezcla. ¿Era rebelde el original? ¿Era mucho más rebelde que todo lo que vimos pasar después? No, yo creo que son mezclas. Yo creo que justamente el material sigue siendo actual. Claro, porque es un planteo que fue en su momento y sigue siendo ahora. Creo que lo que cambia es la manera de decirlo, inclusive los formatos de expresión. Hoy el trap, la obra está totalmente interpelada por la música electrónica y sobre todo por el trap. Y el trap es un lenguaje totalmente expresivo hoy donde aparece todo lo que queremos decir y por eso se volvió la música urbana, el lenguaje urbano se volvió tan preponderante hoy en día. Y me parece bienvenido también. O sea, es la manera que los jóvenes tienen de expresarse. Y yo los aplaudo. Yo aplaudo las marchas, las chicas, las manifestaciones, todo lo que por ahí nos hubiese costado más en algún momento. Hoy hay una libertad de expresión y la obra tiene mucho que ver con eso. Que sea una invitación a eso, sobre todo a los jóvenes, y cómo eso impacta en los adultos.